Nos encontramos con la triste noticia que muere Rebeca Jones el día 22 de marzo del 2023. Todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de Todo un Poco, cuéntalo ya Martínez, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita. La actriz famosa mexicana murió a los 65 años de edad, la noticia se dio a conocer esta madrugada. En el 2019, Rebeca Jones comunicó que había remitido su padecimiento oncológico, pero en el 2022 se dio a conocer que fue hospitalizada tras recaer en la enfermedad. Rebeca Jones tenía tiempo luchando contra el cáncer de ovario. Aquí dejamos un poco de su legado que dejó Rebeca Jones. Descanse en paz. Muy, muy mala, pero trabajaba con las monjas de la caridad y tenía que ver con todas las caridades del pueblo. Cuna de lobos. Usted conoce a su hijo mejor que yo. Pero lo quiero de un modo diferente a como tú lo amas. Sí, eso es cierto. La sonrisa del diablo. Imperio de Cristal. Divina novela también, una idea original de Alejandro Camacho y mía. Y con una historia también completamente original. Tenemos que denunciarla. Es que este crimen no puede quedar impune. Para volver a amar. Y sus dos maridos. Me van a operar, chile. Tiene su parte muy buena. Yo creo que ama profundamente a sus hijas. De verdad que... Y a su hijo. Pero tiene esta cosa de supervivencia. Actualmente se le podía ver en la telenovela Cabo de José Alberto Castro. Rebeca interpreta a Lucía Larcón. Nunca he trabajado con él y tenía muchísimas ganas porque se me hace un productor finísimo. Como se me hace... Sus producciones siempre tienen un sello como muy de él. Rebeca Jones es uno de los rostros mexicanos más reconocidos. Rebeca Jones sufrió una pérdida de un hijo. Le fue muy difícil embarazarse. Es por eso que solo tuvo un hijo que fue con Alejandro Camacho. Que duró 26 años de casados. Su hijo se llama Maximiliano Camacho Jones. En el cual llevaron una vida privada de su primogénito. Rebeca Jones preparó amigos y familiares para su despedida. Como ella decía, que la muerte te sorprenda en vida. Descanse en paz, Rebeca Jones.